Es muy satisfactorio participar en una reunión como esta, con científicos de nuestro país, con autoridades de universidades, de centros de investigación. Agradezco de manera especial al rector Enrique Grau, su invitación para escuchar estos planteamientos y para recibir el documento sobre ciencia, tecnología e innovación, la propuesta que están ustedes presentando. Es muy importante que se plantee este asunto en este tiempo de transición. No solo porque está por terminar un gobierno, va a iniciar otro, sino porque consideramos que está terminando también un modelo que se aplicó por más de 30 años y que, como es evidente, no ha funcionado. Es una política económica fracasada. Y no es el momento que tenemos el tiempo para hacer el diagnóstico. Pero en todo hay cifras, datos, poco alentadores. En lo económico, en lo social, en lo científico, en la innovación, en el tema tan importante de la seguridad. Entonces, estamos en un momento de cambio, de transformación. Y estamos por iniciar lo que nosotros llamamos la cuarta transformación de la vida pública del país. Tomando en cuenta que han habido tres grandes transformaciones en la historia de nuestro país. La independencia, la reforma, la revolución. Nosotros queríamos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Pero estamos logrando esos saltos extraordinarios, sin violencia, de manera pacífica. Pero estamos empeñados en que sea una transformación igual de profunda como lo fue la independencia, la reforma, la revolución. Es una transformación pacífica, ordenada, pero al mismo tiempo radical. Y no espantarse, si utilizo la palabra, el término, el concepto radical, viene de raíz. Y lo que queremos hacer es arrancar de raíz. El actual régimen de corrupción, de injusticias, de milíneos. Por eso hablamos de una transformación. Entonces estamos en un momento muy importante, definitorio. Y qué bien que recibimos este documento de parte de ustedes es para hacer frente a los grandes y graves problemas nacionales. Es fundamental en la ciencia, la tecnología, la innovación. Una de las cosas que caracterizó este periodo fracasado de política llamada neoliberal es que no se pensó en producir. Se le dio preponderancia a comprar todo en el extranjero. Se abandonó la producción. Y estamos comprando lo que consumimos en el extranjero. Nosotros queremos ahora producir en México lo que consumimos. Seríamos que es un contrasentido, un absurdo que si es originario de México el maíz que estemos ahora nosotros comprando el maíz y que sea México el país que más maíz compra en el extranjero en el mundo. Siendo esa planta bendita, originaria de México. Lo mismo, en el caso de las gasolinas, producimos petróleo, extraemos petróleo. No todos los países del mundo cuentan con petróleo. Son pocos los países que tienen recursos y nosotros compramos las gasolinas. Estamos consumiendo 800.000 barriles diarios de gasolinas y se producen 200.000. Compramos 600.000 barriles diarios porque desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país. Entonces, queremos producir en México. Fortalecer el mercado interno y de esta manera impulsar el crecimiento económico porque otro de los saldos de esta política neoliberal es que en más de 30 años no ha habido en términos reales crecimiento económico. Aquí se dio a conocer que estamos creciendo a una tasa por medio de 90, 2%, pero si descontamos el aumento en la población el resultado es cero crecimiento. México es de los países con menos crecimiento en el mundo en los últimos tiempos. Entonces, queremos producir, fortalecer el mercado interno para que tengamos crecimiento de la economía. Si no hay crecimiento, no hay empleos. Si no hay empleos, no hay bienestar. Si no hay bienestar, no puede haber paz y tranquilidad. Buena medida se desató la violencia del país por el abandono de las actividades productivas, por la falta de creación de empleos, por el abandono a los jóvenes, por la falta de bienestar. Entonces, sí es muy importante crecer y para eso se requiere de la ciencia. de la ciencia básica, porque si no, no hay ciencia aplicada y se requiere de la innovación. Y vamos a apoyar en todo lo que podamos. Yo pienso que podemos ayudar mucho a los centros de investigación de las universidades Si, en vez de contratar despachos, muchas veces hasta en el extranjero, invertimos apoyando a los centros de investigación de las universidades que tienen muy buenos profesionales y muy buenos investigadores. Ahora, en el caso de la recuperación, del rescate que vamos a hacer de la industria petrolera, vamos a apoyar al Instituto Mexicano del Petróleo que fue en un tiempo ejemplo porque se hacía investigación de avanzada, investigación de punta. Era un referente en el mundo para todo lo que tenía que ver con la industria petrolera. Se abandonó en este periodo y afortunadamente no lo desaparecieron. Y los investigadores, los técnicos que están ahí han desarrollado una tecnología que ahora vamos nosotros a aplicar o que vamos a construir una nueva refinería y en el Instituto Mexicano del Petróleo tienen la tecnología que necesitamos. estamos por eso muy contentos. Vamos a apoyar mucho la investigación de modo que tengamos disponibilidad de recursos para que cuenten con apoyos del presupuesto y en la medida que haya más crecimiento económico estoy seguro que el sector privado va también a invertir en ciencia y en tecnología. que ahora no lo hace entre otras causas porque no hay crecimiento del económico. Pero yo estoy seguro que si impulsamos el crecimiento económico también va a aportar el sector privado. cuando se habla de que no llega a la mitad de un punto del producto lo que se dedica a ciencia y tecnología pues esto incluye la aportación del sector público y la aportación del sector privado y en proporción también hay que decir y esto se debe comparar con lo que sucede en otros países es muy poca hablando con objetividad la aportación del sector privado en ciencia en lo que corresponde a nosotros que vamos a tener la responsabilidad de encabezar el gobierno vamos a garantizar que la aportación en el presupuesto para ciencia y tecnología aumente que en el peor de los casos ese es el compromiso que hago con ustedes porque vamos a estar en una situación difícil en el peor de los casos no se reduce que en términos reales se mantenga esto es decir que nunca tengan un presupuesto por abajo de la inflación ese sí es un compromiso para adelante y vamos a procurar que aumente en términos reales ese es mi planteamiento muy concreto también decimos que estamos en la mejor disposición de trabajar en la conjunta con ustedes las universidades respetando la independencia y la autonomía de las instituciones desde luego con el sector privado lo estamos haciendo estamos muy conscientes así como algo de inversión en ciencia y tecnología innovación que tiene que ver con el sector público que tiene que ver con el sector privado pues es lo mismo no se puede sacar adelante al país solo de conversión pública se requiere la participación de el sector privado y el sector social se requiere de esos tres motores la economía sector público sector privado sector social para el desarrollo del país y lo estamos logrando hay confianza la democracia no es el cuerpo de la abundancia pero si da confianza genera condiciones que alientan para el progreso con justicia ahora México está viviendo un momento de este lado porque es ejemplo en el mundo es ejemplo de cómo se llevó a cabo el proceso electoral cómo los mexicanos decidieron por favor de un cambio sin disturbios sin demandas quejas de fraude y también está siendo un ejemplo porque estamos llevando a cabo una transición en armonía hace dos días nos reunimos con el presidente constitucional con el presidente Felipe ya Nieto con todo el gabinete estamos trabajando de común acuerdo nos están entregando toda la información entonces todo esto es muy favorable y vamos a buscar seguir así con una política incluyente necesitamos la reconciliación necesitamos la unidad nacional el partido más importante sobre todo en circunstancias difíciles se llama México y a ese partido debemos de pertenecer todos y ayudar a todos ya pasó el proceso electoral ya ahora lo que necesitamos es unir voluntades esfuerzos conocimientos para sacar adelante a nuestro país y en esa coordinación pues vamos nosotros a darle toda nuestra confianza a la próxima directora del CONACYP María Elena Álvarez Cuyán está aquí con nosotros es una colega de ustedes una científica premio nacional de ciencia en 2017 yo la seleccioné por eso por su desempeño como investigador esto demuestra que nos importa mucho este tema no es cualquier profesional es una investigadora honesta con premio por su trabajo por su esfuerzo por su investigación entonces ella va a estar coordinando todos los esfuerzos ahora que se mencionaba de que hay un consejo de presidencia me acordé de que en un efecto vi en el organigrama en las coordinaciones de presidencia una sobre la ciencia y la tecnología pero hoy día conocer ya quienes van a estar en las coordinaciones y ya no va a estar esa coordinación va a ser la directora de una cita que nos va a ayudar María Elena Álvarez que ella es la que le tenemos toda la confianza o sea tenía la presidencia creo que 12 coordinaciones van a quedar 7 nada más porque hay un plan también de austeridad republicana la austeridad no es un asunto administrativo es un asunto de principios no se puede gastar todo el presupuesto el mismo gobierno no nos podemos encilismar y mucho menos puede haber gobierno rico como pueblo pobre entonces vamos a tener un gobierno austero honesto y esto nos va a permitir liberar fondos para el desarrollo entonces María Elena nos va a ayudar en esto en la coordinación agradecerles mucho por invitarme siempre vamos a tener en nosotros aliados les vamos a apoyar si vamos a tomar en cuenta el incrementar las becas para investigadores que sean más de 28 mil los investigadores y que haya también porque eso es un reclamo hasta familiar que haya equidad porque de los 28 mil investigadores la mayoría son hombres entonces hay que ir avanzando también en eso y también la misma importancia a todas las ciencias a lo que se conoce como ciencias puras y también las ciencias sociales porque por final la ley debe ser para el hombre para la mujer para el ser humano no el hombre para la ley es la ley para el hombre es la ciencia es igual la ciencia para la humanidad no la humanidad para la ciencia la ciencia al servicio de la humanidad entonces por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes y nos vamos a seguir encontrando muchas gracias por la aportación no hay el archivo del documento lo vamos a consultar y lo vamos a tomar en cuenta para el programa de desarrollo 2018 2024 muchas gracias muchas gracias y buenas noches